Fue de morir, que viviré, que viviré para cantar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó, me castigó, pero me dejó en la muerte. Las gracias al Señor porque puedo, porque es eterna su misericordia. Lo diga, la casa de Israel es eterna su misericordia. Lo diga, la casa de amor es eterna su misericordia. Lo digan los bienes del Señor es eterna su misericordia. Mejor es confiar en el Señor, es fiarte de los hombres. El Señor está conmigo y no temo que podrás hacerme el hombre. El Señor está conmigo y me auxilia. Ven, la derrota de mis adversarios. Mejor es confiar en el Señor, me confiar en los inteligentes. Me rodeaban, me rodeaban, me rodeaban, me rodeaban, me rodeaban. En el nombre del Señor lo rechacé. Me rodeaban, 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 me rodeaban. de los cursos la fiesta del Señor es poderosa es el César la fiesta del Señor puede morir que viviré para cantar las hazañas del Señor me castigó me castigó me castigó pero me dejó en la muerte abrirme las puertas de triunfo y entraré para dar gracias al Señor esta es la puerta del Señor los vendedores entrarán por ella la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra al curar es el Señor quien lo ha venido ha sido un milagro patente que desecharon este es el día que hizo el Señor será nuestra alegría y nuestro gozo puede morir que viviré puede morir que viviré para cantar las hazañas del Señor las hazañas del Señor va a ser el Señor la iglesia para cantar va a ser la iglesia y suure